¡Buenas a todos y bienvenidos al Club La Mafia! ¡Que se me atraganto! Bienvenidos al Reto Emo 2ª temporada Y estamos aquí en el Nightclub del pueblo Con el graduado que está... Pues diciéndole a la pobre triste que curre un poco Que es dinero de la familia Y por aquí viene Hoss Uno de nuestros integrantes del matrimonio gay de hombre Del pueblo, que es un pueblo muy moderno Y posiblemente futuro amigo de Leo Que necesita gente que lea sus poemas y esas cosas No va a ser Sheldon Y bueno, pues aquí está Sheldon Nunca hemos hablado de los camareros y su paciencia Pero aquí le tenemos Aguantando a este pesado desde la infancia Y como es su bar tiene que aguantarle diplomáticamente Y aguantarle las tonterías Que no, que llames ese truco de robarme el bolsillo ¿Cómo vienes así vestido? Que esto es un club de alterne de lujo Aquí hay que venir con corbata o camisa por lo menos Bueno A Sheldon le da igual Porque como es un tío duro Pues va por la vida como le da la gana Con pantalón vaquero Camuflaje Y unas botas marrones ¿Por qué no? Y tu madre es una llama No la hemos conocido mucho Pero seguro que lo era Madre mía Bueno, ¿qué? ¿Nos pegamos ya? No, todavía no Nuestro amigo graduado tiene mucha paciencia Está aquí en una Confrontación aborrente No te quieres Sheldon Ya te lo has ganado Y Sheldon, pues claro Eso es lo que quiere Que no Que no os llevéis bien Así que Pues por aquí anda Mira, ahora viene el segundo camarero El refuerzo ¡Ah! Con este no te funciona, ¿eh? Te tiene calado No te funciona nada El graduado al final Mira, se escojona de ti Porque es un tío Inteligente Que ya te sabe esquivar Y se va a dormir Ahora, ahí te quedas Capullín Eh, ¿qué pasa? Macogwan ¿Pero qué pasa con Sheldon? Pues que no te va a dejar vivir No te va a dejar irte Más paciencia de camarero Te quieres ir a dormir Llevas todo el día currando Y el típico pesado Oye, te he dicho que tu madre es una llama Y si he pisado de los huevos Me sorprendes Oh, me sorprendo ¿Y los calzones qué? ¿De corazones? Bueno, la gente va y viene Se va a sus casas Pero el graduado no se puede ir Porque aquí está Sheldon dándole la chapa Viene hasta otro camarero nuevo Y esto no para Estos están aquí hasta altas horas Son las 4 de la madrugada Y Sheldon busca bronca Y el otro ya no sabe cómo esquivarle Esto se está convirtiendo en yo que sé Sheldon el acosador Por ahí se va el camarero Fíjate, dos turnos que se ha comido aquí Julián y Sheldon ahora se... Odian El graduado te odia Sheldon ¿Te parece bonito? Un chico aquí de toda la vida de la serie Que le tienes amargado Y el camarero feliz Pues se va a llevar una reprimenda también En este pueblo no está permitido ser feliz Hay que estar amargado como yo de la vida Sí señor Yo vengo aquí que tengo patos ¿Oís basura? ¿Basura? ¿Oleís mal? Madre mía Si como le cojan entre los dos le van a poner... Mira Mira el graduado como chulea Bueno, ya son las cinco y media de la mañana Todo el mundo tiene sueño Y Sheldon no consigue que alguien sentarse con él Y como es el sueño de su vida Pegarse con todo el pueblo Está aquí repartiendo A dobles Claro que sí, dos contra uno Si me da igual Si he desayunado tres como vosotros hoy Insulto ¿Quién eres? Eres un extra que te ha creado el juego No eres ni siquiera secundario en la serie Hasta nuestro amigo Cedric ya se va aburrido Ya ni le hace casa a Sheldon Dice ya está con las suyas Ya se va a pegar Mañana me lo cuentas Al pobre graduado Que no sabe la que le viene encima El Sheldon tiene algo así como Anorexia muscular O sea, él Se ve fuerte Pero Bien, por fin se ha cabreado Y entonces ahora ya Sin perder tiempo Porque se está haciendo de día No se está amaneciendo aquí Pues pártale la cara Ahí, venga Pégale con el bolso Arañale con la uña Muérdele la oreja Lo típico de los boxeadores Sí, que sí La puerta del bar Típica pelea de Puerta de bar Ahora, ya sale alguien ahí Con la botella Y Y le pegas con la botella Olé Venga, estrellitas Bueno, bueno Tanto dar la chapa Y al final te ando pa'l pelo Sheldon ¿Te parece bien? Tanto correr Y tanto musculito Que te crees Anda, tira pa' casa Tira pa' casa Que me tienes contento Que encima no ganas Ni una pelea Era posible Sí, ahora claro Ahora te echa la charla El graduado Pues y mientras Pues Leo Que se ha dormido ahí Sin arroparse ni nada Es lo que nos pasa mucho A los frikis Que estás ahí Con el ordenador Hasta las tantas Y te tumbas en la cama Y así como caigas Pues ya ha conseguido Ascender en su sueño Y ahora se tiene que casar Con su mejor amiga Esto ya es Esto ya es más de tío serio Ya no tienes que golpear tanto ¿Y quién ha llamado? Ha llamado a Emily ¿Se ha acordado de ella? ¿O no? ¿Qué haces? ¿Vas a salir a saludarla? ¿O te vas a escaquear por la puerta de atrás? Ven aquí, hombre Claro que Emily Te ha apoyado en los malos momentos Por cierto Alguien está echando la horcilla ahí Que lo estoy viendo Y aquí está Emily Que está un poco seria Aunque te quiere Esto parece una telenovela venezolana Leo Jesús No puedo vivir sin ti Pero Te has acostado con Conchita Que lo sé yo Bueno, con Alicita Y nada Estas están aquí con su romance De amor y odio Te has tirado a su madre Guarrete ¿Tú te crees? Y no sé qué es lo que le puedes decir Tanto gujú no Siempre que la ves Ya Ala Alegría Y como ella no te dice que no Porque Le gusta la marcha como a ti Sois el uno para el otro Y estoy buscando la opción De confesarle Que ha sido infiel Pero veo Que como ni son novios ni nada Solo son rollete Rollete moderno Pues no me da la opción Y bueno Pues ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer Vamos a cogerlas a todas Las vamos a reunir Va a dar la cara a Leo Va a ser un Yo que sé Un loco Eso nunca se puede hacer con las mujeres No denle la cara Tienes que mentir Intentar ponerte ahí Yo que sé No me hagáis ni caso Son tonterías Pero el caso es que las va a llamar a todas Se va a meter ahí en la guarida del lobo Igual se lleva cuatro bolsazos Y va a empezar alegrando el día a Emily Y a toda la que venga No sé Que se crean que están todas aquí de amigas Y que todas piensen que son La chica de Leo Y a ver como se desenvuelve el amigo Tenemos que ver De aquí que sale Esto había que dar la cara aquí Siempre llega el momento Que un hombre tiene que hacer Lo que tiene que hacer No, salir corriendo no Tienes que dar la cara ahí ahora Y apechugar Machote ¿Has sido aquí un golfera? Pues venga Ya no las puedes tener más tiempo engañadas ¿Y qué va a hacer? Pues Pelotear a todas Sí que sí La táctica Igual Alguna no te odia Cuando se enteren ¿Qué pasa mamá de Emily? Te he invitado aquí a tomar el té Y Sheila Tú no sé qué pintas aquí Pero Bueno Pues aquí le tenemos Con todas las chicas Esto Se merece Yo que sé Que le atemos Y le tiremos dardos A ver si alguno se clava Pero ellas no Son un poco incautas Y no saben De qué va la movida Están todas aquí hablando Todas contentas Y Leo mientras Pues lo que está haciendo es Primero Una por una Y las conociendo un poco más Alice se está pispando Y le está cantando a las 40 Y le está diciendo Bueno ¿Qué hacen aquí todas estas? Se ha enterado de que Alice es freaky Ya sabemos que además de estar loca Es freaky Emily también se está cabreando un poco Señala ahí A Sheila Que Sheila Bueno Como ni le va ni le viene Pues está contenta Y bueno Vaya encerrona En la que nos hemos metido Yo no sé Qué va a pasar de aquí Sí que veo Veo Como poca tensión ¿Verdad? Uy La madre de Emily Odia a los hijos Bueno A los niños O sea que Demasiado moderna Me gusta mucho Me gusta mucho ahí La independencia Lo que veo es que aquí hay poco cabreo ¿Verdad? O sea Esto en la vida real Tú juntas aquí A cuatro ligues de Leo El primero que le saltan los ojos es a Leo Y luego entre ellas se reparten lo que sobra Seguramente Pero mientras ahí está él Con el móvil en la mano Dí que si estás haciendo ahí Un Autoreportaje Venga Saltito Moderno A la madre de Emily también Que es moderna Ole ahí Mira que traje verde Con botas negras De deporte que lleva Muy mal Bueno bueno Empiezan a lanzarle besitos A Leo Todas Esto si que es Inesperado Madre mía Que estoy flipando En colores Menos Sheila Claro Y encima le perdonan Así que Que va a hacer Nuestro amigo Leo Pues flirtear con todas A ver que pasa aquí Te pone flirteoso A ver Tienes aquí cuatro monumentos alrededor Que no te lo crees ni tú Que esto luego Te vas a despertar Y te vas a dar Con la cabeza en el orinal Mira Besito a la madre de Emily Que dice Emily También quiere besitos Bueno bueno Mira Aquí tenemos a la Trabajadora de la tienda El pan Que también se ha unido También te quiere En secreto Igual es esta La que te quedas Para siempre Porque es muy romántica También Uh Uh Amigo Ya se empieza a dar cuenta La madre de Emily Está un poco enfadadilla Yo creo Y Alice Aunque está inspirada También te ha dicho algo Que no Que no le ha gustado Bueno Vamos a aprovechar La coyuntura Que tenemos Estas chicas en casa Y vamos a hacer Una fiesta Claro que sí Vamos a reunirlas Hacemos una fiesta De paso Que no hemos tenido Ninguna fiesta En casa De oro A ver lo que sale Yo no sé Que puede salir aquí Y así Vantamos dos pájaros De un tiro Hay que aprovechar Mira a Serdon aquí Eh que pasa Que sois Los verdugos De Leo Que habéis venido A sacarle los ojos Se lo merece Bueno pues vamos A organizar La fiesta En casa Que es la última Que nos falta Por conseguir de oro A ver si es posible Que Leo Ponga alto El pabellón familiar Por lo menos Si no es buen ligue Que sea buen anfitrión Vamos a ir cogiendo Las chiquillas Jamie Emily La familia Val casi al completo Alice Y Sheila Uy Sheila Tiene un poco de romance Ahí con Leo Yo pensaba que no Pero Un pelín Es la que menos Pero ya No se resiste tanto Bueno y de invitados Que podemos Así de trabajadores Igual No habría que Contratar a nadie Bueno vamos a llamar A esta Que ha estado de CV De camarera alguna vez Y ahora viene gratis Eso está bien Eso es que le ha gustado La casa Que por cierto Tengo Tengo planes Para la casa Ya lo veréis Más adelante Pero bueno Vamos a ver Objetivo principal Objetivo principal Socializar Con los invitados 12 veces Comer comida 4 Decir 2 bromas Y que 3 sims Bailen al mismo tiempo Bueno bueno Parece que nos han puesto Objetivos fáciles Lo paro un poquillo Para planear aquí La situación Que queremos que salga bien Y por donde empezamos Vamos a empezar Vamos a poner musiquilla Aquí de ambiente Un poco de música electrónica Que sea animada Así la gente habla menos Y no hay peleas Y las chicas se han ido cambiando Y se han puesto su ropita De fiesta Y Leo Aquí está Aquí está con su gorrito A bailar Venga chicas Dejaros de Tanto hablar Y venir aquí Las va a invitar Una a una A todas A bailar aquí La cosa Para ver que salga bien Hay que invitar A todas a lo mismo Hablar todas lo mismo Para que estén todas En igual de condiciones Y si no nos odian Todas Al final de la fiesta Habrá una Que sea la que mejor Se lleve con Leo Que será la mejor Candidata Para ser su mejor amiga Y esto Como si fuera Granjero Busca esposa Pues será la que se case Con él Si le acepta Al final Igual parece un poco Machista Pero no Al contrario No sé cómo decirlo Vamos a darle a todas Las mismas oportunidades Sé que el premio No es muy bueno Que es un tío golferas Ahí Pero es muy sensible Y seguro que luego Se reforma Porque es lo que tenemos Los chicos Que cuando nos enamoramos Pues nos reformamos Aunque solo dure un mes Pero bueno Pues aquí está Bailando con todas A la vez Para no hacer de menos A ninguna Vamos a empezar A decir indirectas Esto está muy mal Mira Emily está Cabreada La madre de Emily Está triste Porque ahora Ya se han enterado De lo que ha pasado Emily se va No sé dónde Pero se acaban De pispar Del tema Que mal rollo Alice se va así Como de lado Esto está saliendo fatal Yo no sé dónde Iba Emily Y a lo mejor Se ha escondido A llorar Pero se ha dado cuenta Pero se ha dado cuenta De que amigo Que te lo has hecho Con su mamá Ya te vale Eso se le hace A los amigos No a las chicas ¿Qué va a hacer el golfer? A decirle a Sheila Que debe ser la única Que no ha captado de aquí Y que si quiere Mandanga Y mira Sheila con su movimiento De caderas Característico Alice está cabreando Porque se creía Que era la favorita Se me va la cámara ¿Y qué pasa? También se pone triste Alice Y la única que está aquí Con ganas de tema Es Sheila Pero ¿qué hace Leo? Se va a dar el palo ahí Se va a dar el filete Con Alice Delante de todas A ver qué pasa Pues a la fiesta aquí Venga Pitorreo Esto déjalo Para las 4 de la mañana Hombre No a las 2 de la tarde Mira y Alice quiere Si es que en realidad Ella le quiere No se puede resistir Haz las cosquillitas ahí Madre mía ¿Qué estarán diciendo las otras? Yo no sé Pero esto se puede volver muy feo Esto empieza a ser Yo que sé Mira Claro Has socializado 12 veces Con tanto morreo Ahora deberías ponerte A hacer comida o algo Queda a flirtear una vez más A ver con quién lo vas a hacer Pero Podríamos ir haciendo aquí Unas hamburguesas ¿Por qué no? Deja ya tanto besuqueo Que queremos que la fiesta salga bien Por primera vez nos dan un bronce En una fiesta Emily está ahí ahogando sus penas En el alcohol Lo más normal del mundo Te acabas de llevar la decepción De tu vida Aquí el tío sensible El tío romántico Lo que hace es un golfo Y un cara dura ¿Verdad posible? Vamos tú Golferas Haz por lo menos unas hamburguesas Para chicas Pórtate bien Ya podrías haber hecho Lubina al horno Con guarnición No sé Algo más elaborado Aquí Cuatro filetes De hamburguesa Y bueno Por ahí está Sheldon Que se ha acoplado la fiesta Él no estaba invitado Pero está ahí Te emocionado Se ha puesto a hablar Con Sheila Sheila siempre está hablando De Guju Madre mía Esta chica Que luego Uy mira Si estaba la madre De Emily llorando Debajo de la cama Madre mía Que estamos haciendo Madre mía Que estamos haciendo Con esta chica Bueno Ya está la comida Vamos ahí A bajar un poco La tensión Llama a todo el mundo A comer Que hay mucha tensión Aquí en el ambiente Se corta con un cuchillo Miradlo Están ahí Las chicas Esto era una fiesta Pero es la fiesta De la lágrima Están las chicas Llorando por las esquinas Emily parece Que se ha mirado En el espejo Y está así como Más confiada Viene ahí Levantando la cabeza Y no lo sé Sheila sigue ahí Tonteando con Sheldon Ahora es la que Se ha puesto triste Salis Bueno, bueno, bueno Bueno Macho ¿En dónde te estás metiendo? Te vas a quedar más solo Y te lo mereces Claro que sí Te lo mereces Ya empiezas a hacer aquí Empiezas a hacer la pelota Porque si no De aquí no sales Mañana vas a estar Pues eso Apuntado al mythic ese A ver si te ligas alguna Porque estas Van a pasar de ti Y con razón En algún momento La gente empieza A disimular A decir cosas amables Menos Alice Que Como es tan rebelde Y tan gótica Pues pasa de todo Dice Yo paso de rollos Yo me llevo una sorpresa Y se va por ahí Directamente A tontear un poquillo Con Sheldon ¿Por qué no? Que se está convirtiendo aquí En el alma de la fiesta Están todas las chicas ahí Hablándole a él O la mitad Y aquí tenemos madre e hija Que yo no sé Están intentando arreglarlo Ha sido un tonteo De nada Y Leo Pues ahí aguantando Aguantando Porque es la típica conversación Que no se dice Lo que ha pasado No se sabe Pero los tres Están pensando En lo que ha pasado Y es un momento Incómodo Un momento No me siento flex Así que él está Por diciendo Uy que chulo tu vestido Uy Esa blusa negra Uy Ese traje amarillo Para cambiar un poco el tema Y claro Ahora está tan hecho polvo Pues que está pensando En hacer poesía Sobre este momento Y llamarlo Madre mía ¿Dónde me he metido? Se ha cambiado un poquillo De conversación Viene por aquí Pues viene por aquí Con Alice Un poquillo Está buscando refuerzos Alguien que le haga caso Ella le mira Le mira así un poquillo Eh chavalote Estoy un poco rara Por lo que has hecho Pero Tampoco te creas Que se siente muy mal O sea Si es que en realidad Es una chica moderna Si ella lo entiende Y bueno pues A Leo se le están acabando Las pilas Como siempre Tantas mujeres Pues Se dejan cansado Y tú no estás muy en forma Que se diga Así que Pues ¿Qué pasa? Nos vamos a quedar Con la medalla de bronce Hay que comer dos más Dos platos más Nadie se lo acaba Parece que Sheldon y Shay Las van a comer Por fin A ver si nos cuenta Y mientras la camarera No hace nada más que copas Para todo el mundo Y nadie se las bebe Mira ya nos han dado Lo de la comida Madre e hija Están ahí haciendo las paces Bailando un poquillo Viviendo la vida Y Leo Cada vez tiene más momentos Intensos con Alice Aquí ligando en la barra Y yo me parece que Alice Va a ser Va a ser la indicada ¿No? Porque al final Pues es con la que más Tonteo tiene Mira lo tiene ya A tope Aunque en realidad Es su mejor amiga Con la que tiene que casarse Pero Pues no veo ningún motivo Para que no sea Alice Bueno sí El motivo Lo tenemos ahí atrás Que es Emily Pero tampoco sabemos Si Emily le va a perdonar Porque después de esto Que ha pasado Al fin y al cabo Ya fue Su primer ligue Uy Alice También te está cantando A las 40 Se está meando encima Aquí el amigo Desde el miedo Bueno venga Haz un pastelito aquí Que la gente quiere Comer pastelito Anda Skylar llama Sheldon A preguntar La típica Te estarás portando bien ¿No? No habrá chicas allí No No hay ninguna Está solo un friki Que se acaba de acoplar A la fiesta Mi hermano y yo Aquí No pasa nada Y ha venido Hoss ¿Le conoces a Hoss? Sí Es un tío Muy divertido Bueno Bueno Pues vamos a ver Si somos capaces De que Leo Deje de darle La chapa A Alice Y haga un pastelito Y Sheldon Se está portando bien Y está recogiendo Por ahí Los platuzos Que hay Que luego se pone Todo muy feo Mirale como va el Leo Ya estás hecho polvo A ver si no te duermes En la cocina Y bueno Pues la fiesta No la están dando Plata Yo no sé Si está resultando Divertida Pero para este hombre No Eso Te lo aseguro Y se ha acabado La fiesta Ha sido cortita Y el hombre Está derrotado Las chicas Al final Están calmaditas Ahí comiendo Poniéndole verde Que se lo merece Y Emily Ball Está súper triste Intenta alegrarla Un poco Macho Que sí Joder Mira no No te acepta Es que pasa de ti Es que pasa de ti A ver Es que se ha encontrado Aquí un pastel Que yo no sé Intenta ahí Un poquillo Con alguna indirecta A ver si Le hace gracia Que no Que no O sea Que pasa de ti O sea Es que tiene un cabreo Encima Normal La has decepcionado La madre de Emily Se va también Echa polvo Se ha dado cuenta De lo que ocurrió Sheila pasa del tema Alice también se ha ido Y bueno La única que se queda Es Emily Porque tiene cosas Que decirte Tiene Cosas que echarte En cara Porque ella se creía Que era la única Ella se pensaba Que había algo Y Amigo Amigo Bueno Sheldon se va a currar Se limpia las manos Se lo ha pasado Chachi Es el único Que se lo ha pasado Chachi Yo creo Y estos dos Pues se van al nidito De amor Pero un poco Hecho polvo Los dos Pero esta vez Se van A discutir O a poner Las cosas claras Igual Después de Yo que sé De tanto Alice Alice O Sheila Porque se resiste A lo mejor Es Emily La que se queda Porque es la que En realidad Más caso Te ha hecho Sobre todo Que ha estado En los malos momentos Ahí Eso luego No nos acordamos Cuando hay cachonde Y todos No nos acordamos De eso Voy a pararlo Un poquito Yo quiero La opción De Confesarlo todo O pedir arrepentimiento Pero no Este se va a quejar De los problemas Es que mira Es que tengo sueño Ups Que me caigo Y bueno Pues aquí están En la cama Y puede haber Peligro Pero me parece A mi Que no está Por la labor La amiga A ver Hazte una Recuperación Ahí Elegante Y la mira Es que Era para darme Cuenta De que eres tú Aquí solo hay La opción De Guju No Guju No Hoy no es el día Del Guju Intenta Darla un besillo No sé No Necesitas ahí Pedir perdón Como sea En dos horas Te vas a caer O sea que no tienes Mucho tiempo Y Emily se va a la cama Se va a dormir Leo también Van a dormir Juntitos Ahí No Ella está llorando En la cama Madre mía Está hecha polvo Y pasan las horas Y llora Y llora Y bueno Pues se queda por ahí Con el móvil Leo se ha dormido Pasa del rollo Y bueno Yo creo que lo vamos a dejar Por hoy Leo se ha metido En su propia trampa Ha salido la cosa Un poquillo extraña La madre de Emily Descartada Emily está Deprimida Y Cabreada Con él Alice Está contenta Se ha ido No se ha metido en rollos Y Sheila Pues Igual Como siempre A su rollo Así que no sé Que pasará Ya veremos Como se desenvuelve La vida amorosa De Leo Por algún sitio Tendrá que cantar La gallina Así que nada Gracias por seguir la serie Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo episodio Tendrá que cantar Tendrá que cantar Tendrá que cantar